Música 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 Los pueblos son localidades pequeñas y tienen pocos habitantes. Los edificios tienen poca altura. Hay distintos tipos de pueblos. Pueblos turísticos. Reciben cada año turistas porque tienen paisajes, playas o monumentos importantes. Pueblos con industria. Hay pueblos que tienen alguna fábrica o taller en su interior. Pueblos pequeños. Algunos pierden cada año habitantes porque se van a las ciudades para estudiar o encontrar trabajo. Estos pueblos no suelen tener centro de salud ni escuela. Algunos se han abandonado y ya no vive nadie. Las ciudades son localidades grandes. La población que vive en ellas es la población urbana. Algunas ciudades se crearon hace miles de años y hoy siguen creciendo. Por eso se distinguen zonas o barrios de diferentes épocas. barrios antiguos. Forman el centro histórico de la ciudad. Tienen calles estrechas e irregulares y edificios con poca altura. En él están los museos y los monumentos. Barrios de la Peniferia. Es la zona más actual de la ciudad. Se sitúa alrededor del ensanche. Tiene edificios. Barrios de la Peniferia. Es la zona más actual de la ciudad. Se sitúa alrededor del ensanche. Tiene edificios. Barrios de viviendas, centros comerciales y de ocio y polígonos industriales. Las ciudades atraen a muchas personas por varios motivos. Disponen de muchos servicios como hospitales, empresas, universidades, bancos, teatros, etc. Las ciudades también tienen sus problemas, como por ejemplo, tráfico de vehículos. Las distancias son largas. Se utilizan muchos vehículos para los desplazamientos y se producen atascos. Para reducir la cantidad de vehículos circulados por sus calles disponen de transportes públicos que usan muchas personas a la vez. Otro problema es la contaminación. El humo de los vehículos ensucia el aire de las ciudades. Además, al vivir tantas personas se generan muchos ruidos y mucha basura. Para reducir la contaminación se construyen carriles bici, se hacen calles peatonales, etc. Muchas personas, sobre todo ancianos, viven en soledad a pesar de estar rodeadas de mucha gente. Por ello, se han creado servicios de asistencia a domicilio. Así, las personas mayores son ayudadas y acompañadas por trabajadores de esos servicios. La localidad en el territorio que la rodea y las personas que viven en él forma un municipio. El ayuntamiento es el edificio donde se reúnen las personas que gobiernan el municipio. El alcalde o alcaldesa es la persona con más poder en el municipio. Los concejales y las concejalas le ayudan en el gobierno municipal. Los concejales y las concejalas del gobierno municipal se encargan de ordenar los servicios municipales. Los servicios de seguridad y protección cuidan y protegen a la ciudadanía, como la policía local y los servicios de extinción de incendios. Limpieza y saneamiento. Recogen residuos, limpian calles, mantienen el acantarillado y la distribución de agua potable, etc. Culturales y de ocio. Organizan actividades deportivas y culturales en las bibliotecas, polideportivos, piscinas, teatros, etc. Transporte y tráfico. Se ocupan del tráfico y del funcionamiento de los transportes públicos del municipio. El ayuntamiento necesita dinero para mantener los servicios municipales. Ese dinero lo consigue a través de impuestos. A cambio de esos impuestos, el ayuntamiento adoquina, limpia las calles, mantiene el alcantarillado y construye parques. Además, el ayuntamiento les proporciona calzadas, asfaltado, policía para organizar el tráfico, instalar señales, etc. Música 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 Los servicios municipales son de todos los habitantes del municipio. Es importante que los cuidemos y los usemos con respeto. Así, muchas personas podrán disfrutar de ellos. Música